Dios les bendiga mis amigas guerreras de Dios. Espero que estén en victoria. Como siempre les he dicho, no importando los procesos que pasen diariamente, sigan adelante, sigan declarando victoria en el nombre de Jesús. Más adelante les voy a compartir un video de una iglesia, de una catedral, la cual yo visité con mis hijos en Manhattan, y es una catedral católica. Es una de las diez catedrales más grandes del mundo. Y antes de compartir ese video, quiero aclarar, ¿verdad?, que no estoy justando religión. Respeto, ¿verdad?, todas las religiones, y espero que me respeten. Simplemente yo fui a esta iglesia católica, a este templo, ya que es un museo, y fui a compartir, ¿verdad?, en ámbito educativo para mis hijos. Aunque fuimos en el ámbito educativo, ¿verdad?, uno aprende muchas cosas de la historia de New York, de Manhattan, y es bonito cuando uno estudia y se educa, se instruye en diferentes áreas. Y este, pero entre todo eso también, cuando tenemos el discernimiento de Dios, si no tenemos el discernimiento de Dios, lo podemos pedir en oración. Y si Dios, ¿verdad?, en su misericordia no nos quiere dar, pues, amén. Y es importante tener el discernimiento de Dios, porque cuando visité, ¿verdad?, lo van a ver en el video, todo este templo, también yo pude ver muchas cosas en el espíritu, este, y el espíritu de Dios, ¿verdad?, como se dice, confirma lo que es del espíritu de Dios. Entonces, este, es un video, ¿verdad?, educativo, vuelvo, lo repito, pero sí también, si tienen el discernimiento de Dios, pueden darse de cuenta de muchas cosas también, ¿verdad?, que Dios nos habla bíblicamente, y en la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos veremos muchas cosas, pero que no pongamos nuestra mirada en ninguna de esas cosas, sino que mantengamos nuestra mirada en Dios, en el Espíritu Santo, en la Trinidad, que es el único que nos va a guiar a la verdad, y el único que nos va a ayudar a obtener la salvación. Así que, lo voy a dejar con este video, espero que sea de bendición en sus vidas, y bendiciones. Ahora, entramos a la Catedral de St. John. Hola, mis amigas, gracias a Dios, aquí estoy compartiendo este video, y regresamos a la Catedral de St. John, el Divino, y aquí estamos viendo toda esta estructura histórica. Todo esto fue hecho a mano, en los 1800. El templo todavía, ahora mismo, lo están reconstruyendo. Donde está listos, lo están listos, lo están listos, lo están listos, ¿Tienes un bucán, ahorita la Catedral de Tierra? Sí, sí, claro. ¿Un aplico? es bueno instruirse y que Dios le dé la revelación de cada una de estas cosas used to or how it's going to look but there's no friends around it's a big line oh my god yeah you're right the top the ceiling you have a cross ok keep going down it I don't want to go 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 ah shh my shirt my shirt look at my shirt you're pulling in here oh wow let's go around let's go around oh look at this oh that's cute Jonah Jonah I'll be too hard I'll be too hard ok they're still working mira todavía están trabajando ah mira la de eso de la música los órganos los órganos el órgano de la música así que se llama right wow wow miren esta silla la terminación que tiene los techos son bien altos ellos hasta ahora se han cogido como 10 años en general restaurando el templo bueno ahí no this is another room so we should go and get out this is another yeah y esta que wow mira oh my goodness mira 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 estos son diferentes cruces oh my goodness which one's the moon it's supposed to be the baby and the woman what's that mmm 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 Este es el Ángel Miguel Oh wow, look at it with the pictures They have the pictures Oh my god, look at that one Look at the diamonds Diamonds are the hardest ones Wow Treasures Oh my god Wow These gays are so beautiful There's a big church I don't know why there's so many rooms There's so many Yeah I don't know about confusion Well, God is not a god of confusion You're praying God will fill it to you I want to know why there are so many rooms And so many different rooms Do you have the private services? Yes, private devotions Oh, okay Did you read it there? Yes Hmm Oh, middle major Which major? Which major? This guy This guy Um I don't know what he said What? These are music books Look Oh yeah This is the music book Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah What? What? How do you say? Oh, yeah Where? What more can be saved ¡Gracias! What do you say? That's a weird door. Hiding door. It will take you to Heaven or to Hell. We're in church. It's real. People have to repent and accept Jesus to be saved in the name of Jesus. Which color do you want to put your signature there? That's part of the church history. Now Jonathan. Don't look at it. Okay. Don't look at it. Okay. 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 What did you write? All of you guys' names. Together. Okay. 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 That's bad. That's bad. If we see it as art, the creation is beautiful. It's a tremendous art. 9-11? 9-11 when they destroyed the Gemellus. When they blew it up. You're too sorry. You don't move on. You don't move on. It's like dude. Remember what I told you? You don't move on. That's bad. It's like dude. I don't know. Why are you taking the angel? How are you taking the angel? The angel must be from somewhere else outside there. You can't go through. No sabemos si hay otro lugar para ir. ¿Has visto otra puerta? No, no. Esto es todo lo que hemos recopilado, toda esta información para todos ustedes aquí de esta catedral. Esta catedral hecha en 1800 y ellos se han tomado hasta hoy 10 años reconstruyendo esta catedral. Es una catedral con mucha historia, muchos artes de la comunidad y pues esto es todo lo que tenemos. Así que espero que les guste el video y lo puedan compartir. Bendiciones. ¿Unda? That es 109. Yo no quiero comer. Me voy a fallar. ¿Unda? 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 No. 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 ¿Y acá? ¿Y acá? ¡Oh, I like that one! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mira! ¿Qué está ahí? ¿You get the revelation from that one? ¡Oh! ¡Oh! Yo, I thought it was a flower. No. A baby. ¡No! ¡No! ¡No revelación! ¡No! 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 ¡No!